Buenas tardes a todos los estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Mi nombre es Yuli Pilar Alfonso, profesional en psicopedagogía del área de desarrollo humano de la Unidad de Bienestar Universitario. Y el día de hoy estoy aquí para hablar con ustedes de un importante tema, y es la funcionalidad cerebral respecto a los estilos de aprendizaje de acuerdo con el modelo de programación neurolingüística. ¿Ustedes sabían que somos el 92% del tiempo inconscientes y solo el 8% del tiempo conscientes de las acciones que realizamos? Les voy a dar un dato curioso. Si elevamos los ojos hacia el lado derecho, estamos recordando información. Mientras que si elevamos los ojos hacia el lado izquierdo, estamos inventando o maquinando cierta información. Resulta que para entender un poco mejor esta funcionalidad está la programación neurolingüística. Para que ustedes lo entiendan mejor, voy a desglosar los términos. Cuando hablamos de programación, estamos hablando de toda la parte de percepción de la realidad a través de los cinco sentidos. Digamos que ustedes ahorita están en su casa y escuchan un estruendo o una explosión afuera. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Algunos pueden gritar, otros pueden correr, otros se pueden esconder. Aún cuando estén conviviendo con alguien más, las diferentes personas reaccionan frente a esos estímulos de diferentes maneras. Eso es la percepción. La realidad es que hay una explosión. Como tú actúes frente a ello, es lo que te hace diferente de los demás. Y eso también pasa cuando hablamos de aprendizaje. Cada quien tiene su manera, su estilo de aprender. Sin embargo, para eso estoy yo acá en la universidad, con el fin de darles a conocer cómo estudian de una manera más eficaz y eficiente. Al hablar de neuro, estamos hablando de toda la parte de funcionalidad cerebral a través, pues obviamente, del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de lingüística, estamos hablando de la parte verbal y no verbal. ¿Recuerdan el 92% que les mencionaba? Esa es la parte no verbal. Ahora bien, existen tres canales sensoriales o estilos de aprendizaje cuando hablamos del modelo de programación neurolingüística. El primero es el visual. ¿Cuáles son las características principales del canal sensorial visual? Las personas que son visuales o que somos visuales, porque yo soy predominantemente visual, es que somos personas organizadas, preocupadas por el estudio, somos ordenadas, aprendemos todo lo que vemos, no cometemos faltas ortográficas, nos gustan las descripciones que hay en las lecturas, si no hay descripciones, nosotros mismos las podemos hacer y finalmente recordamos lo que vemos. Las personas auditivas expresan sus emociones, pero se distraen muy fácilmente, aprenden lo que escuchan, suelen cometer faltas ortográficas, les gustan los diálogos y finalmente recuerdan lo que oyen. Las personas kinestésicas les gusta mantener el contacto todo el tiempo con el aprendizaje, digamos que expresan sus emociones o lo que saben a través del movimiento, aprenden obviamente con lo que tocan, tienen una memoria muscular, se mueven mucho al leer o al repasar, comprueban si las palabras que están escribiendo o anotando están bien escritas, hablando ortográficamente, claro está, y recuerdan finalmente lo que hacen. Recuerden que puede que ustedes en algún momento sientan que son visuales, en otro momento que son auditivos y en otro momento que son kinestésicos. Eso se llama balanceo, hay personas balanceadas que pueden tener el canal sensorial, no solo el predominante, sino varios. Existe un test de estilo de aprendizajes que yo lo aplico, en caso de que tú como estudiante quieras saber cuál es tu canal sensorial y tu sistema representacional. No dudes en comunicarte al correo acompañamiento.academico.jdc.edu.co o al teléfono 317-332-0191. Ahí te puedes contactar conmigo, la profesión en la psicopedagogía, que estaré atenta a todo el proceso académico que requieras tanto en la universidad como ahorita que estás en casa. Les deseo un feliz día y espero que puedan disfrutar este tiempo para aprender, para conocer su funcionalidad cerebral y para conocer todos los servicios que les ofrece la Juan de Castellanos.